¿Qué es el doctorado individualizado de la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo realizar un doctorado en la Facultad de Medicina y específicamente un doctorado individualizado? Para eso vamos a contar con tres expertos profesores de la Facultad de Medicina, expertos en esta área de doctorado y en las áreas específicas del conocimiento de ellos. En primer lugar, vamos a contar con la presentación del doctor Carlos Cabrera Lozada, quien es médico cirujano, especialista en docencia y educación superior de la Universidad Central de Venezuela, maestría en tecnología educativa de la Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en ciencias de la salud de la Universidad Central de Venezuela en el año 2019. Como punto importante para nosotros, junto a la Coordinación de Estudios de Postgrado, Adonoren dedica gran parte de su tiempo en esta labor tan difícil que es la Coordinación de Estudios de Postgrado de la Facultad. Y además es miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina y en el puesto número 16. Él hará un análisis exhaustivo del doctorado individualizado, comenzando por su historia, va a hacer un breve recuento de la historia, de su productividad en los años que lleva funcionando. Él también se pasará por los pasos que debe realizar un doctorando en este proceso. Y algo muy importante, el marco legal que debe regir específicamente al doctorado individualizado de la Facultad de Medicina. En segundo lugar, tendremos a la doctora Maritza Padrón, doctora en farmacología de la Universidad Central de Venezuela, investigador acreditado del Programa de Estímulo al Investigador, docente titular de la Escuela de Medicina Luis Razzetti, Facultad de Medicina de la UCB, secretaria del Comité Independiente para la Investigación del CENAVI, tutora de trabajos de grado, profesora de metodología de las especializaciones de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. El tema que expondrá ella será el de ética del tutor y del jurado. Un tema muy importante de la ética y la bioética, y en lo cual ella hace un análisis de los deberes y derechos y obligaciones que tienen los tutores, así como también los doctorandos. La ética a la bioética debe ser incorporada en todos los estudios médicos. Consideramos que debe comenzarse en el pregrado, posteriormente en el posgrado, que ya estamos trabajando para incorporarlo en todos los programas de posgrado, y hasta los doctorados, y consideramos que ya cuando una persona llega a hacer un doctorado, debe tener los conocimientos básicos, y que se adquieren, como dije anteriormente, en el pregrado. La doctora Maritza Padrón, que es especialista en esta área, nos disertará sobre esta exposición. Por último, tendremos a la profesora José Forfila. Ella es doctora en Gestión de Investigación y Desarrollo, especialista en Administración en Salud Pública, investigador acreditado del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación, docente titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, miembro activo de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Investigación de la Coordinación de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UCB, y quien es el motor de las investigaciones en la Coordinación de Estudios de Postgrado. Tutora de Trabajos de Grado y Tesis Doctorales, y es asesora en Metodología de la Investigación. Coordina también los cursos de Metodología e Investigación de la Coordinación de Estudios de Postgrado. Ella nos hablará de, hacia una defensa exitosa de la tesis doctoral, que es la parte de culminación de todo el proceso que hace el doctorando. Hará un análisis, cómo elaborar la tesis doctoral, su metodología, así como también lo importante que es que los doctorandos conozcan los reglamentos de los estudios de postgrado de la universidad y va a hablar de las características de los jurados en el proceso de defensa o sustentación de la tesis doctoral, culminando con la elaboración del veredicto que es fundamental y que es el paso ya casi final hasta que el doctorando obtenga su título en el aula magna entregado por las autoridades universitarias. Muchas gracias. Y vamos a continuación a comenzar con las presentaciones. Gracias.